Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video y yo soy Travis en el maravilloso mundo de PKX Termaditos ¿Qué tal va la vida? Nuevo episodio disponible Hola Esmeralda, ¿qué tal va la vida? Mucho gusto Feli King, busco novia, que no, que es broma Esmeralda, que es bromita Déjame pasar, el punto, que era broma Esmeralda, era broma, no busco novia, el punto, ¿qué le pasa a un gato? ¿Habéis visto un gato bugeado en la pata de mi casa? No entiendo, ¿qué está pasando de PKXD? Todo está loco En esta ocasión chicos, informo que me apareció una actualización de PKXD, vale, o sea, los invito a revisar rápidamente la Play Store ¿Qué desaparece esa casa? Los invito a revisar la Play Store, vale, a ver si les aparece algún tipo de actualización Ya que a mí me ha aparecido la actualización chicos, le he dado a actualizar y al parecer es una actualización de errores Porque no me aparece nada nuevo realmente, así que hermanitos, si pueden revisar estaría perfecto, ¿vale? Porque a mí me ha aparecido la actualización, lo digo en serio Hola Esmeralda, no busco novia, que era broma Olvídalo Esmeralda, olvídalo, no te he saludado a propósito Súper cabreado, ¿sabes? Pero bueno chicos, dicho esto, informando de la actualización Vamos por unas carreringas, ¿a que sí? Ya para terminar la noche chicos Para terminar la noche con unas pictoriacas, con unas pictoriacas La, 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 la A ver, yo espero que haya gente Porque al parecer Veo muy sola la zona, ¿eh? Sí Veo bastante sola la zona chicos Y espero que haya gente en el Crazy Room Es lo único que pido Vamos Vale, perfecto Bro, dime que hay gente de verdad Dime que hay gente, por favor Vale, correo disponible Y... ¡Un hombre! ¡Entramos! ¡Uy, qué susto! Creo que alcancé a entrar al límite, bro Eh, sin palabras chicos De repente ese hombre comienza a competir nadando O sea, no tiene sentido chicos ¿Habéis visto a ese hombre nadando en la carrera? Qué cosa más rara de verdad Es que chicos, yo de verdad que alucino bro Yo es que de verdad que alucino chicos Cada día me sorprendo más Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube Podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que hermanitos Recordad suscribiros Y ser felices chicos Claro que sí Vale Vamos, vamos Vamos No te la pegues Por fin, please La vida es bella como Marbella Y tú no quieres morir Y eres muy joven Ahí está, perfecto Vale Vamos Ahí está hermanitos Una victoria bastante fácil La verdad Las cosas como son chicos Victoria Bastante facilonga Vale Ahí está Genial Falástico Estupendo Buah chicos Pues espero que haya No hay más gente hermanos De verdad No hay gente conectada a esta hora bro Estoy alucinando Estoy alucinando chicos ¿Cómo que no hay gente conectada a esta hora? Eh Hola Muy buenas ¿Qué tal para la vida? Pegáis de Ahora de repente no carga Que no hay gente conectada Hermanos Hermanitos Hermanitos ¿Estáis viendo esto? Bro 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 No me lo puedo llegar a creer chicos Que no tengo amigos hermano Que no tengo amigos en PKKD Eh Vaya final más inesperado hermanos De verdad eh No me lo puedo llegar a creer chicos Vaya final más inesperado Bro Hermanos Hermanos Lo prometo Que yo no he borrado A ningún amigo ¿Qué ha pasado chicos? ¿Por qué no tengo amigos en PKKD? ¿Mis mascota las tengo bro? Tengo mis mascotas ¿Por qué no tengo amigos? Hermanos Estoy rayado bro Que hasta estaba buscando gente para poder jugar Y no tengo amigos hermano No tiene sentido chicos Estoy sin palabras de verdad eh PKKD Ha eliminado a mis amigos Bueno Voy a aprovechar rápidamente Para sacar una foto épica Hermanos ¿Qué PKKD ha aprovechado Para No sé Ha eliminado a todos mis amigos chicos No tiene sentido realmente Buah Esta persona está súper Voy a intentar buscar un buen ángulo Desde aquí Hermanos No tiene sentido de verdad bro No tiene ningún tipo De sentido hermano De verdad eh Lo digo en serio chicos Han eliminado a todos mis amigos No lo entiendo No lo entiendo chicos De verdad eh No tiene ningún tipo de sentido bro Bueno Mientras tanto vamos a Arreglar esta fotillo Es que no me esperaba este final hermanos Vaya final inesperado hermanos Lo prometo O sea lo prometo Yo no he eliminado a nadie chicos De verdad O sea no he eliminado a nadie Que no tenga Eh Pero La PKKD Yo creo que PKKD Le ha dado una embolia eh O sea lo digo en serio chicos Le ha dado una embolia No entiendo nada Dios que de verdad chicos Alucino eh Alucino fuertemente Vale Pues compartimos la fotillo A ver si no me ha eliminado Mi red social A ver si no me Madre Es que lo que Lo que me falta básicamente Ahí está chicos Like Ahí está Like eso Hermanos de verdad bro No entiendo nada chicos Como que no tengo amigos bro No tengo amigos hermano Que falso de verdad Pues chicos Ya que estamos Vamos a agregar a las 5 personas Del episodio Porque me parece súper rarillo Lo que ha pasado Pero bueno Primer persona chicos Caleta Pero mirad Que si aparece gente Como O sea Aparece gente Conectada Pero no están Mis amigos A ver Que pasa si Yo entro aquí Hermanos Ar Bro Va a ser una prueba chicos Agregando 5 personas No me deja tener amigos Se ha buggeado O algo ha pasado Se ha buggeado chicos O algo ha pasado PKXD Confirmamos No me deja tener amigos Este agrego O sea Agrego Agrego Y no me deja Hermanos Estoy Sin palabras O sea En este momento Estoy sin palabras Chicos Mirad O sea Puedo ir agregando Y tal Y mirad No me cargan En mi lista de amigos No me carga Se quedan los mismos Dos chicos De verdad hermanos Vale Voy a hacer algo chicos Voy a hacer algo Porque esto es problema De PKXD 100% Yo creo que esto es problema De PKXD Voy a hacer algo chicos Voy a cerrar el juego Vale Y voy a volver a entrar A ver si se soluciona el problema Si no es así Voy a hacer algo Para que me puedan arreglar El problema Porque no lo entiendo Así que hermanitos Cierro el juego Vuelvo a entrar Y ya nos vemos Hermanos Ya estamos ingresando Nuevamente al juego Vamos a revisar A ver si ahora me permite Tener amigos O si no Pues vamos a intentar Tomar medidas Para que PKXD Me solucione el problema Porque me parece un poco rarillo La verdad A ver Nos vamos amigos Amigos dos de Dos O sea dos Solicitudes Emi Aceptar No sirve Baby No sirve Vale Master No sirve No me deja aceptar gente Chicos PKXD No me deja aceptar gente Chicos Lo estamos viendo en vivo Y en directo No me deja aceptar gente Lo confirmamos Lo confirmamos Por más gente que aceptemos Mirad Voy a mis amigos Y no tengo a nadie Porque no los actualiza O sea me deja siempre con dos amigos Así que hermanos Comprobamos que no es A ver es un error de PKXD Pero puede ser más ligada a mi cuenta Así que hermanitos Vamos a hacer una misión Entre todos Que quiero que toda la gente Me ayude Que quiera que pueda tener amigos Porque esto es muy injusto Que PKXD no me deje tener amigos Así que hermanitos Vamos a ir todos A hacer el siguiente paso Chicos Nos encontramos en Instagram Y es que quiero que todos Me ayuden con esto Porque no me parece justo Que PKXD No me deje agregar gente Así que quiero que toda la gente Que me apoya de corazón Y quiere que pueda agregar Gente otra vez O sea mis suscriptores Vayan todos A la cuenta de PKXD.universe.es Que es la cuenta en español Vale Vayan a esta página PKXD oficial en español Que es justo esta Que están viendo en pantalla Recordad chicos La oficial es PKXD.universe.es Esa es la oficial chicos Con 34.500 seguidores Quiero que todos vayan A la última foto O en este caso Al último vídeo Y comenten Comenten lo siguiente Que yo también voy a comentar Lo mismo Comenten Permitan Permitan Agregar Amigos A Feliking Ahí está Y vamos a colocar Esta manito chicos Toda la gente Que quiera que vuelva A agregar suscriptores Ir a la última publicación Y todo el mundo comentar Permitan agregar Amigos a Feliking Esto También lo Vamos a hacer lo siguiente Entre todos chicos Yo creo que es posible Vamos a petarle Todo a PKXD Copiamos Vale Vamos a publicar aquí Vale Que es el primer paso Permitan agregar amigos A Feliking Ahí está Perfecto Ahí está mi comentario Ahí está hermanitos Le damos like Obviamente Vale En las últimas Tres publicaciones En este caso Es esta Vamos a comentar Por aquí también Vale Ahí está hermanitos Tenemos que hacer Todos estos juntos Para que PKXD Me pueda regresar La opción De agregar amigos Porque no se que ha pasado Porque no se que ha pasado con mi cuenta Pero necesito Toda su ayuda Chicos Ahí está Vale Pues hacemos estos tres pasos Y también de paso chicos De paso Pues ya que estamos haciendo estos comentarios Nos vamos a enviar a mensaje Y vamos a pegar el mismo texto Tal cual Permitan agregar amigos A Feliking Ya está chicos Haciendo estos pasos Me pueden ayudar bastante Para que PKXD Pueda tomar Bueno Tomar Acciones al respecto Así que hermanitos Ya sabéis Ir a sus últimas publicaciones Y copiar ese mensaje Dicho esto Regresemos A PKXD Chicos Ya estamos De regreso En PKXD Hermanos De verdad Agradezco a toda la gente Que puede enviar ese mensaje A PKXD Para que me puedan ayudar Porque me parece Súper rarillo Mirar chicos Venimos aquí Venimos amigos Aparecen dos Y digamos Voy a agregar a gente Ahí está Volvemos a agregar Agregamos 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 Y no se actualiza Mirar chicos No se actualiza No se actualiza Así que hermanos Toda la gente que me apoye Le agradecería De corazón Dicho esto Me despido hermanos Recordad suscribiros Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Y recuerda Yo soy Feli King Chao Chao No se actualiza